No es tu, tengo a mis negros metidos en el juego Estás con Yeezy, criajo mero mero Si hice ser el más calli por el barrio no le veo Y hasta esa altura solo creo en lo que veo Bajo ratos, bajo llantos soy yo dos Canto mis penas, no es la pena de otros Si queréis saber de pena, pregunta niños del Congo Fui tonto por quererla, a pesar de todo Y es que puta, me gusta si tengo dudas Ven a buscarme manito, ya vemos ruina Te cojo por mi calle, pregúntate cuánto dura Por una vida dura, nada le duro la vida Ella, man, ella es dura Ella me daña más, tiene las curas Y aquí parece esto oscura Eso folláis a niñas que no han salido de la cuna Cantor, digo frases, mientras la olvido Sé que me escucha, por eso se la dedico Tú delincuente y tú mi mayor delito Más mala, mamá, solo quiero hacerme rico No le des vueltas, solo canto lo que vivo Si tiras, fallas, yo si tiro a tino Tú me fallaste y yo a ti no Vale que hagas reggaetón, pero no te creas latino Todo es real, mami, no me invento nada Pablo tuvo que ver cómo me apuñalaban Solo la sangre con más sangre se paga Sin guardia te pego a lo que es más le jarraga A lo que es más le jarraga Violento desde la infancia A lo que es más le jarraga el revólver A lo que es más le jarraga No agradecéis todo lo que os estoy dando Se va a acabar el chollo Es que es normal que me odien Es que es normal que me odien Y es que es normal que me odien Y es que es normal que me odien Niña, que me odien